Y sé por qué tengo que seguir Entonces yo respiro Y sé por qué tengo que seguir Tengo que seguir Por los rabos yo he hecho Tengo que seguir Para darle compañía Tengo que seguir Tengo que seguir Y sé por qué tengo que seguir Y tienes que seguir Tienes que seguir Por olvido Por olvido Tengo que seguir A lo mejor Lo que nos cuesta tanto Me invita a orar alto Tengo el corazón Tengo el corazón Tres veces crees Tres veces crees Tres veces crees Tres veces crees No, no, no Más de tu lado Tres veces crees ¡Oh! ¡Te vengo diciendo! ¡Vamos! ¡Tiro claro! ¡Te hace muy feliz! ¡Gracias! Me retiro otra vez más con el Rey. ¡Gracias! 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 Aprende a usar la cámara ¿Dónde te escapas cuando una lágrima te viene a buscar? Entre los puños ahogas palabras que ya no se irán El silencio será todo un tiempo para esperar C'estis por la pintura ¿Dónde estás? Vuelve a tocar No tienes que abrir ¿Dónde te puede abrir? Lo que puedes ver ¿Dónde te pones? Te voy a pasar ¿Dónde te pones? En la llave de esta muerta ¿De dónde puedes encontrar? ¿Dónde te escapas cuando una lágrima te viene a buscar? Entre los puños ahogas palabras que ya no se irán ¿Dónde te escapas cuando una lágrima te viene a buscar? El silencio será solo un tiempo para y el silencio será más El silencio será solo un tiempo para y el silencio será más